Conil cierra julio superando los datos de 2017. El pasado mes registraba una ocupación del 93,91%. El destino Conil ha sido el favorito durante el mes de julio a pesar de lo atípico de la climatología que no ha acompañado y ha superado a otros como Chiclana o Rota que se quedan por detrás de la localidad conileña en cuanto a ocupación se refiere. Agosto que el pasado año registraba valores por encima del 95% de ocupación según las previsiones lanzadas por la patronal ORECA este año estará por debajo de estas cifras rozando el 90% tanto en la primera como en la segunda quincena. Unas cifras que se esperan superar en septiembre que en los últimos años está siendo excelente para el municipio turístico superando el 90% de ocupación. Estas cifras se han traducido no sólo en hoteles llenos sino también en terrazas y calles que han presentado este aspecto. Otro destino turístico en la comarca de La Janda con muy buenas cifras ha sido Zahara de los Atunes que cierra julio con un 88% de ocupación según los datos ofrecidos por ORECA. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.